Necesito un café y la mejor compañía, te necesito a ti, quisiera reírme contigo un rato, recordar momentos bonitos, hablar del futuro, del presente y del pasado, pero con una sonrisa, no ponernos tristes porque en algún momento, algo no funcionó, necesito un café y la mejor compañía, nunca lo he dado, eres la mejor, eres la mejor siempre, cada vez que nos vemos y conversamos de la vida siempre va a ser increíble tu forma de pensar y es lo que más valora de ti, las ganas de querer seguir avanzando, las ganas de querer seguir brillando, no todo el mundo tiene esos pensamientos, en lo general, muchas personas comparten fiestas, juerga, licor, diversión, liberalismo, porque dicen que si compartes tus pasiones, tus proyectos, tu vida, las cosas que tanto te apasionan, a nadie le va a importar, por eso valoro mucho eso de ti, de que no le importe al mundo entero mostrar quién eres, mostrar de qué estás hecha, tu mejor versión y todas esas cositas que te hacen brillar todos los días, necesito un café y la mejor compañía, te necesito a ti, quisiera que estés aquí, al menos un ratito, te quiero, te quiero. ¡Gracias!